¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sospechoso va hacia el oeste. Unidades, 10-30, tráfico de eso tras el 11-50 y... ¡El vehículo de nuestro código 3 ha escapado! ¡Lo he perdido! 10-4, busquen a por sectores autorizadas. ¡Suscríbete al canal! 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 10-4 Central, persecución hacia el este Central, he perdido al sospechoso, solicito asistencia para volver a localizarle A todas las unidades, inicie la búsqueda en el perímetro, cambio A todas las unidades, inicie la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda A todas las unidades, inicie la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda de la búsqueda A todas las unidades, inicie la búsqueda de 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 la búsqueda ¡Gracias! 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 Aquí unidad líder, el sospechoso intenta bloquearnos el paso. Entra el trinco hacia el fin. Todas las unidades, alguien tiene línea visual con el sospechoso. Todas las unidades dentro del perímetro de búsqueda, busquen calle por calle, informen en caso de contacto, cambio. Atención, contacten con las unidades para reasignarse. ¡Suscríbete al canal! Centrales detenidos a la descripción de los sospechoso. Centrales detenidos a sospechoso. Podéis enviar una descripción a las unidades intuitivas para una búsqueda por sectores. Unidades de refuerzo, pasen al código 2. Asistan a la unidad líder, cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 En contacto con el sospechoso. Central, he perdido. Voy a necesitarle puestos para dar con él. 10-4. Unidades, inicia en búsqueda reglamentaria en el perímetro. Cambio. Central, requerimos de un perímetro completo y de una búsqueda por sectores. Cambio. Recibido. Continúe en búsqueda. Cambio. Cambio.